El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, dio el banderazo de inicio al operativo de seguridad invierno 2016. Acompañado de distintas autoridades de seguridad, el jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que los tres órdenes de gobierno coadyuvarán para resguardar a los visitantes. El deseo de todo el grupo de coordinación Guerrero es que todo salga muy bien y que estemos muy atentos a todo. El deseo de los delegados federales también es que el gobierno federal esté muy pendiente de cada una de las funciones y responsabilidades que tiene el gobierno federal en el estado de Guerrero. En el operativo participarán 3.065 elementos del ejército, 1.027 en Acapulco y 2.038 en el resto de la entidad, precisó el comandante de la novena región militar, Germán Javier Jiménez Mendoza. De lograr un estado más seguro, desarrollando actividades de manera conjunta para lograr el bienestar de los guerrerenses. Tengan siempre presente que todos los que integramos las Fuerzas Armadas no desistiremos en las metas trazadas y en estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, mantendremos acciones que contribuyan al bienestar colectivo. Por parte de la Policía Federal se tendrá la participación de aproximadamente 1.500 elementos y 3.000 elementos de la Policía del Estado. De acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo Estatal, para esta temporada de diciembre se espera la llegada de un millón de turistas en Guerrero. En la cámara Jairo Méndez, Beatriz Galindo Matamoros, Radio y Televisión de Guerrero.